Canciller de la República, el Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Agustillo, convocó a la Cancillería, al Palacio Santos, al Embajador de Turquía en Uruguay, a raíz del incidente con el Canciller turco que estuvo el fin de semana en Montevideo. Recordemos que el domingo fue el aniversario del genocidio armenio, hubo un acto en la Plaza Armenia, y no me canso de decir que el monumento es de un maragato, el de la Plaza Armenia, Hugo Nantes, que dicho sea de paso, no hay ningún nombre que diga que es de Hugo Nantes. Así que ya lo reclamé a la Intendencia de Montevideo para que se... ¿Cómo defiende? No, obviamente, está en los detalles, en todo, en todo. Jaime Clara y los detalles. Estamos recibiendo con enorme gusto a Alicia Pramián, que es la cónsul honoraria de Armenia en Uruguay, y a ver si me sale bien, Daniel Karamanukian, que es dirigente de la Asociación Cultural Armenia y miembro de la comunidad armenia del Uruguay. ¿Qué es de Manolo? Le quiero preguntar después. Primo, primo. Ya te lo contesto. Bueno, ¿cómo evalúa el llamado, Alicia, del Canciller al embajador de Turquía en Uruguay? Esa respuesta rápida, que en términos diplomáticos es un gesto importante para transmitirle el desagrado del gobierno uruguayo ante lo sucedido el fin de semana. Bueno, primero, buenos días a todos. Gracias por la invitación y buenos días a todos los teleaudientes. La verdad que el llamado nos da la respuesta de lo que siempre pensábamos del pueblo y el gobierno uruguayo, que siempre está defendiendo los derechos humanos y en sí, como siempre fue, a la comunidad armenia y sobre todo por ser el primer país en reconocer el genocidio a nivel mundial y fue el ejemplo para que varias partes del mundo. Hoy Uruguay tiene la posibilidad de ser el ejemplo para volver a dar esa respuesta al mundo entero acerca de este tipo de provocaciones. Pero el gobierno de Armenia ya sacó comunicados donde agradece la rápida respuesta frente a este tipo de hechos. Tú sos la cónsula horaria de Armenia en Uruguay. Ayer no conocimos detalles de la reunión entre Bustillo y el embajador turco. ¿Tú has tenido algún tipo de comunicación formal con Bustillo para saber el contenido de la reunión? ¿Te informó formalmente el ministro a ti? Nada. ¿Sabes los contenidos más allá de lo que te ha ascendido de la protesta? Nada. Quedó en la nada. Entonces es lo que nosotros buscamos que esto... No sé del ejemplo que situaciones de este tipo queden en la nada, porque no deben quedar. Porque es como una prueba para el país que Uruguay es un país pacifista, que nunca da problema, que no hay este tipo de demostraciones xenófobas nacionalistas. Y es una prueba para ver qué pasa en Uruguay. Y así van a probar en otros países. En Europa ya tenemos la prueba que lo lograron. Sigue. ¿Y tú pediste un intercambio? Sí, yo pedí intercambio. ¿Con la Cancillería uruguaya? Claro, para tener respuesta sobre lo que sucedió ayer. Siempre tenemos la posición pacífica y de esperar. No, es ir al choque. ¿Y qué aspirarían, por ejemplo, que sucediera? Eso depende del gobierno. Es esperar. No podemos... El gobierno de Armenia no puede decir qué tendría que hacer Uruguay. Va en Uruguay y ellos dependerán. Allá leí unas declaraciones tuyas que mencionabas que era factible, posible que algo sucediera y de lo poco oportuno que fue, que era la visita ese día, es decir, el día previo a la fecha de aniversario del genocidio armenio. Es más, trascendió que hasta algún personal de Cancillería le había manifestado lo poco oportuno que era eso. Bueno, es evidente que en un viaje donde va a hacer visita de varios países de Sudamérica, elige venir justo el 23, 24 de abril. Claro, porque se quedó el 24, no se quedó, claro. Le habían dicho que, supuestamente, la respuesta de Cancillería a nosotros fue, el 24 no lo aceptamos. El 23 y el 22, o sea, el 23 se planificó, o sea, se llevó a cabo la resolución del genocidio. El 24 es la fecha simbólica, ¿no? O sea, es más que alevoso todo lo que hacía. Se avisó, se comunicó y también fue todo premeditado el año entero que llevan en negociaciones y una vez que está como coronada la negociación, hacer el gesto ese después de que termina todo. Eso te quería consultar, ¿creen que hubo intencionalidad por parte de las esferas de gobierno turco? Por supuesto, alevoso. ¿Qué significa para un armenio ese gesto? Lo mismo que significa para un uruguayo, o para un judío, o un saludo nazi. Hay señas, señales que son universales, pueden ser bienvenidas o ofensivas. Y en este caso, sin duda que fue ofensiva y fue premeditado toda la puesta en escena de la visita. Porque detrás de, o con la excusa de mejorar el comercio, vienen las intenciones reales que quedaron de manifiesto, ¿verdad? Esto no es nuevo en la política, en la diplomacia de Turquía. Desde el momento mismo que se produce el genocidio y desde la instauración misma de la República de Turquía, como heredera del Imperio Otomano, la actitud ha sido de negacionismo. No solamente para con el pueblo armenio, también para con otros pueblos. Los griegos, los kurdos, los asirios y otras minorías en el interior de la República de Turquía. Entonces, esto sin duda que era algo que fue planificado y no es la primera vez que sucede o que se intenta. Bueno, en esta oportunidad fuimos poco precavidos, pienso. Eso se lo manifestamos al canciller en la reunión que nos invitó gentilmente a comienzos de abril para informarnos de que se iba a producir la visita del canciller de Turquía y le planteamos quién había pedido la fecha y nos dijo que no solamente habían pedido el visitar en esta época, sino que habían pedido específicamente venir el 24 de abril. O sea que la provocación fue mayor. Luego, en esa transacción que hubo, poco feliz. No hay diferencia entre el 23 y el 24, ¿verdad? Advertimos de toda esta situación porque quizás para países tan alejados cultural y geográficamente de una problemática bastante local, pero que involucra a todo el mundo en definitiva como es este problema del no reconocimiento de Turquía con el genocidio armenio, puede resultar difícil de comprender. Pero nosotros que somos estudiosos de esa situación, que conocemos perfectamente desde el comienzo cómo han sido las relaciones diplomáticas entre Uruguay y Turquía, sabemos que esto no es nuevo en la diplomacia turca, ¿verdad? Sistemáticamente, desde la promulgación de esa pionera ley de reconocimiento del genocidio por parte de Uruguay en 1965, las presiones de la diplomacia turca existieron. Hubiera representante o no en el país, ¿verdad? Lo que se llama la atención es que esto del gesto viene por parte del ministro de Relaciones Exteriores. Es un tarado. No es un funcionario adecuado. Pero digo, claro, eso es lo que pensaba. Si estábamos hablando de... Erdogan continuamente está haciendo el gesto, ¿no? Y Erdogan le da la derecha a este hombre que vino. Pero este hombre, en teoría, es un diplomático. No, es el jefe de la diplomacia. La diplomacia está... El tema es que no solamente es el jefe de la diplomacia, sino que es el jefe, el director de la oficina creada específicamente por el gobierno de Turquía para realizar las acciones de negación del genocidio armenio y de hostigamiento... Perdón, ¿hay una oficina de negación? Sí, sí. Ah, eso está. Parece de película. Sí. Hay una oficina en el gobierno de Turquía, de la República Turca, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea que la cabeza de ese ministerio es Chau Yorlu, quien hizo el gesto y quien vino, que tiene todo un aparato montado. Esto no es nuevo. Con Uruguay, si tú vas a Cancillería, desde los años 65 que vienen, que hay permanentemente notas para tratar de que Uruguay desande el camino, deje de practicar esa política de Estado que ha sido la defensa de los derechos humanos y el reconocimiento del genocidio. Y bueno, últimamente, una vez que retomamos la democracia desde esa época para acá, la movilización de la Embajada de Turquía, desde Buenos Aires, que era donde opera en ese momento, ha sido sistemática. En emitir documentación, negando el genocidio, buscando incidir. Llegó a pedir la remoción de un embajador uruguayo en Argentina. En aquel momento, en el año 95, era Juan Raúl Ferreira. Porque Juan Raúl Ferreira, siendo parlamentario poco antes, había pedido en el Parlamento, había tenido una iniciativa de volver a hablar del tema del genocidio. ¿Y por eso es que decís que estos posibles acuerdos comerciales son una excusa? ¿No se puede separar lo que es ideológico-político con un posible tratado? Fue lo que dijo la calle. Eso es lo que queremos. O sea, nosotros queremos que los negocios vayan por un camino y el tema del reconocimiento del genocidio quede en paralelo a eso. Entonces se puede hacer. Por supuesto, se ha venido haciendo hasta ahora. Precio a las presiones de Turquía. Turquía, o sea, Uruguay, no cambió su política, o sea, la política de Estado, de defensa de los valores, de reconocimiento del genocidio. No cambió desde hace 57 años. Sin embargo, Turquía presiona constantemente. Los negocios se siguen haciendo, se siguieron haciendo en todo este gran curso. Gran comprador de ganado, ¿no? Gran comprador de ganado, ¿no? Gran negocio. Y una cosa importante que quiero destacar, que no se dice, la colectividad turca en Uruguay no lo representa a este tipo. Hay muchos turcos que tienen afinidad con la colectividad armenia y están... Turcos hay muy pocos en Uruguay. Pero este hombre no representa al turco lobo gris uruguay. Una cosa es el pueblo, otra cosa son los gobiernos. Recordemos que estamos hablando de dos sistemas, de dos repúblicas que están en las antípodas. La República Uruguaya y la República de Turquía están en las antípodas. Si tú mirás los índices, Uruguay está allá arriba en índice de libertad de expresión, de libertad de pensamiento, de libertad de prensa, de democracia, etc. Y Turquía es el que tiene los índices más altos de periodistas presos. Esto no se podría estar haciendo hoy en Turquía porque reprimen. El principal partido de oposición tiene a su candidato preso. Imaginen que el presidenciable uruguayo del Frente Amplio, por ejemplo, de la oposición, en este caso, estuviera preso. Decime una cosa, para que la gente entienda. ¿El negacionismo está dado por la cantidad de muertes o por otra circunstancia? No, en un tema de derechos humanos y de un crimen de lesa humanidad, no importa si fueron 10, 1000 o un millón y medio. ¿En qué está basado el negacionismo turco? Es que la historia de la República Turca está basada en mentiras. Es una historia oficial creada a partir de la instauración de la República sobre lo que era el cadáver del Imperio Otomano, en donde toda la clase política, toda la dirigencia, la organización... Los jóvenes turcos, los famosos jóvenes turcos. Los jóvenes turcos. Y todas las jerarquías que fueron, digamos, los ejecutores, no los ejecutores materiales, sino los intelectuales que idearon, planificaron el genocidio, se reconvirtieron rápidamente de funcionarios del Imperio a funcionarios de la República. Entonces, esa historia fue creada artificialmente. No es casualidad que todas las localidades que tenían nombres griegos, armeños o kurdos fueran cambiadas a lo largo de la historia, desde 1923 hasta hoy. Entonces, te digo en los mínimos detalles, ¿no? Además de eso, toda la historia fue modificada. Y admitir eso significa poner en duda la propia existencia de la República de Turquía. Alicia, en términos diplomáticos, bueno, Turquía tiene una embajada en Uruguay, con su embajador como corresponde, Armenia no tiene embajada. No, pero prontamente ya... Bueno, por eso lo pregunto. Sí, sí, sí. Así como Uruguay colocó una embajada, ya había un consulado y colocó una embajada en Yereván, en fin de año, por ahí, ya está viniendo, por suerte, una embajadora de Armenia a Uruguay. Referente al tema que hablaban antes, es como ver y decir, está la oficina del negacionismo y en la guerra que hubo hace dos años, donde usurparon tierras también armeñas, como Garapá, había el dicho común públicamente de este canciller Chaucho Uruguay de Erdogan, el trabajo que hicieron nuestros abuelos durante la matanza de los armeños, del genocidio, lo vamos a terminar nosotros. Es algo increíble. Dicho hace dos años. Sí, no, pero lo continúan diciendo, no tienen ninguna desfachatez en decirte, te vamos a matar. La propia puesta en escena de la embajada, si ustedes pasaron por Plaza Constitución, por Plaza Matriz... Sí, la foto. Vieron la foto de la foto. Eso fue la provocación a los manifestantes. Vamos a contarle a la audiencia de qué se trata. Claro, se trata de... De un lado estaba Mustafa Kemal, que es el fundador de la República Turca, que fue quien terminó el trabajo de genocidio, ¿verdad? O sea, nuestros abuelos, la inmensa mayoría de los armeños que viven hoy en Uruguay, son producto del trabajo que estaba haciendo Mustafa Kemal para limpiar, para homogeneizar étnicamente a Turquía, solo de población turca. Entonces, perdía la guerra los armeños que sobreviven, que estaban en campos refugiados en los desiertos de Siria, sobre todo, regresan en algunos casos a sus pueblos o a lo que quedaba de ellos, y cuando viene la avanzada nacionalista del Kemalismo, son desplazados, masacrados nuevamente, muchos, y otros desplazados. De ahí, de ese núcleo, digamos, de población, sobre todo del oeste turco, es que llegan a Uruguay. Esa era la pancarta que estaba del lado izquierdo de la embajada. Y del lado derecho, como bien decía Alicia, estaba la foto del actual presidente, ¿verdad? Un autócrata, corrupto, que negoció con el ISIS, que traslada terroristas desde Siria al resto del mundo, porque los colocó en la guerra que tuvo Azerbaiyán contra la República Artsakh, Nagorno-Garapaj, y contra Armenia actualmente, desde el norte de Siria allí, los recluta, les paga a mercenarios, los entrena y los traslada. Ahora lo está haciendo en Ucrania también. Entonces, y es ese señor, ese presidente, que se quiere perpetuar en el poder y tiene ansias de neotomanismo, de recrear el imperio otomano, es quien dice esa frase que mencionaba recién Alicia. Nosotros vamos a terminar el trabajo que empezaron nuestros antepasados en el Cáucaso. En Armenia Occidental y en el resto de lo que hoy es Anatolia, bueno, ya los vaciaron, porque o los mataron o están acá, o estuvieron acá o en el resto del mundo. Daniel, Alicia, muchas gracias por venir. Ha sido un gusto recibir. Queremos en un segundo nada más destacar la actitud que ha tenido, la rápida, unánime actitud que ha tenido la sociedad uruguaya, la clase política y el gobierno. Esperamos sin duda más gestos porque creemos que vale la pena hacerlos para que quede bien claro cuál ha sido y cuál debe ser la política de Estado de Uruguay para con este tema y no dejarnos avasallar por imperios de dudosa moral, ¿verdad? Gracias por venir. Y sobre todo también avisarles, este no es un asunto de Armenia, y Turquía. Somos todos nacidos en Uruguay. Este es un tema de Uruguay, dejando y permitiendo este tipo de gente y embajadas en un país donde la historia no lo merece. Gracias por venir. Gracias. Gracias. Gracias por venir. Gracias. Gracias.